Vamos a otros temas, temas políticos. El coordinador de los regidores del PRI en Irapuato, Jorge Luis Martínez Nava, aseguró que la única manera en que los priistas pueden perdonar, así lo dijo a su dirigente estatal, Santiago García López, por las conductas y las acciones que condujeron a la derrota de este partido político en la pasada elección, es con su renuncia, no le dan opciones. Esto lo detalló después de que la semana pasada el senador priista, Miguel Ángel Chico Herrera, lamentara y reprobara las decisiones que tomó la directiva que encabeza García López y además exigiera una disculpa pública, más bien presentara una disculpa pública a Miguel Ángel Chico por haber apoyado la gestión, la llegada al cargo de Santiago García López. El regidor en Irapuatencia aseguró que el PRI no necesita que su dirigente haga una gira de la vergüenza por el estado de Guanajuato, sino que presente su renuncia, que se separe del cargo, pues dejó en ruinas a este partido político. Escuchemos lo que dice el regidor PRIista, Jorge Luis Martínez Nava, en Irapuato. Los PRIistas en el estado de Guanajuato no necesitamos una gira de la vergüenza. Santiago tiene que renunciar, la dirigencia fracasó, eso es claro, no se puede tapar el ojo con un dedo. Y lo que tiene que hacer Santiago por dignidad es retirarse, presentar la renuncia y sobre todo dejar que los PRIistas nos pongamos de acuerdo y encaminar la ruta para los próximos años, donde se tendrá que hacer mucho. Porque Santiago y la dirigencia actual dejó el PRI en ruinas, dejó el PRI con los peores resultados en el estado, habidos en la historia y lo que necesitamos es que Santiago se vaya y no necesitamos una ruta donde se venga a disculpar. Lo que nosotros necesitamos es que se vaya y así vamos a entender, con su renuncia y probablemente le aceptemos las disculpas de haber dirigido un partido al fracaso y a la derrota como lo tuvimos en este continente.